¡Suscríbete! De una en la recámara y de infección Vamos a ir en orden tal y conforme está en el juego, ¿vale? Así que comenzamos con zona de lanzamiento Bien, zona de lanzamiento es un modo de juego que solo está en partidas privadas, bueno Todos estos modos solo se pueden jugar en partida privada, ¿vale? Eso es lo bastante importante, porque no puedes jugar online solo con vuestros amigos Bien, segundo, empezamos Zona de lanzamiento Tiene un cierto parecido a cuarteles ¿Por qué? Pues porque cada dos minutos te marcan en el mapa una zona que debes de capturar, digamos Que debes de estar en ella para que te den los suficientes puntos Cuando estés durante un cierto tiempo, no sé exactamente cuánto, creo que son unos 5 segundos Al empezar, claro, cuando te dan la zona Si estás durante unos 5, 6, 7 segundos Te dan una bonificación de un paquete de ayuda Que te lo traen, y puede ser totalmente aleatorio No sabes lo que te puede tocar Puede ser cualquier, pero que sea eso sí, racha de bajas De puntos, perdón, pero de asalto O de ayuda Pero la de... La otra la que te dan... ¿Cómo era? Ah, la especial o algo así, la que te daban los accesorios Los perks Las ventajas esas no Solo la de ayuda y la de apoyo Bien Como ya he dicho, ¿vale? Cuando te envíen el paquete Y cuando ya hayas recogido ese paquete Si no me equivoco Entonces tienes la opción de que te traigan otro paquete Si estás durante otros 5, 6 segundos en la zona Sin moverte Bueno, aunque esté uno de tus jugadores, basta En esta partida estábamos jugando 2 contra 2 Etinet y yo Contra un suscriptor y mi primo Bien Nos dieron una paliza Aunque, bueno En bajas nos dieron una paliza tremenda Los cabrones son buenísimos Pero en puntuación Lo que más se trata en este juego Y la verdad en privadas en total Se trata de juego de equipo Porque aquí ni siquiera te sirve la proporción No te sirve para nada Así que aquí no es matar, 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 matar Bueno, que también ayuda Lógico Pero, bueno Veis ahí que me como la bestialidad de esta Que aún no me sé el nombre Que bueno, aquí lo que más importa En los modos de juego de las privadas Es el, como he dicho El juego en equipo Y por eso nosotros nos hincharon A bajas Pero quedamos más o menos empatados en puntuación Ahí me la como otra vez Bien Lo dicho Cada vez que estés en la zona de la captura Te dan X puntos Cuanto más tiempo estés Vale, más puntos te irán dando Poco a poco Cuando llegues a Cierto tiempo Te dan una bonificación de un paquete Que la pueden coger ellos Sin ningún problema Aquí veis, vale Cojo mi paquete Y me salgo pitando Porque es que si no es imposible Es que son unas bestias Otra cosa que también quería decir Puede ser Bueno, en la partida privada En esta En este modo por ejemplo Puedes elegir cualquier arma Que te dé la gana En la partida privada Tienes todas las armas desbloqueadas Con todos los accesorios Todas las ventajas Todas las rachas Que yo me he puesto La racha El tipo de racha de especialista Que la verdad es que Es el que más recomiendo En este modo de juego Porque ¿Para qué quieres Rachas de asalto? O rachas de 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 ayuda ¿Para qué? Si te las van a enviar En un paquete Así que Yo os recomiendo En este modo de juego Que pongáis una clase Con un arma Que sea bastante rápida Que sea un subfusil Para que podáis llegar Rápidamente A la zona de captura Al poner Bueno El subfusil Luego Los perks Los perks Ventajas Que se me ha pegado Lo de perks No sé por qué Las ventajas Pues Viene bien que tengáis Condicionamiento extremo Y las demás Pues bueno Las que os venga bien Yo usaba en esta Pre-sticketación El cambio de arma El segundo rápido Ese El que apunta más rápido Vamos Y Y Y Y Creo que llevo tirador Suelo cambiar entre Dos o tres Clases en esta partida Pero es porque Nos estaban ganando Nos estaban Hinchando a puntos Y no tenía ni idea De con qué ya matarles Y bien Como podéis ver Vamos más o menos Igual Uh Perdón Vamos más o menos Igualados en puntuación Eso sí Ellos consiguen casi Todos los paquetes Y En el aire En el aire Sí En el aire Podéis ver en el minimapa Que es como si fuera Una Bestialidad Es que Se sacan Ellos Destruyen Bueno Se sacan un payflor Lo destruyo Se sacan un helicóptero Lo destruyo Siempre Todo el espacio aéreo Lo tienen ellos Siempre 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 Consiguen helicópteros Cualquier tipo de cosa Que nos mate Como podéis El payflor Que me tocó bastante Las narices Ahora lo veréis Y bien Vale Ya he dicho recomendaciones Subfusil Condicionamiento extremo De secundaria Os recomiendo que os pongáis Un lanzagranadas Perdón Un lanzacohetes Como este por ejemplo El RPG El que os dé la gana Porque Bueno No es que sea jugar cerdo Y eso Pero Viene bien Porque si tenéis una urgencia Y están capturando Bueno Están en la captura Tiras el RPG O el lanzacohetes Que te da la gana Y vamos Que les das Seguro Si pone Que están rojos Significa que están ahí Así que tú tiras el RPG Y das No es que sea de jugar guarro Es que es Jugar un poquito Con la cabeza Es así Bueno Intentándolo 80.000 veces Matar el maldito payflor Por fin lo consigo Y tiran un harrier Tócate los Las narices Y bien Ya lo he dicho Voy a analizar Todos los tipos De partidas En el modo privado Bueno en el modo privado En la partida privada Vale Eso si Solo los modos de juego Especiales Creo que se llamaban No los normales Dominio Duelo por equipo Eso ya os lo conocéis Por lo tanto Os voy a traer Solo los modos alternativos Creo que se llamaban Que son estos El primero es Zona de lanzamiento Os lo acabo de explicar Y bueno He cortado un poco Del vídeo Para que Porque son 10 minutos De partida Que no vale la pena Que lo veáis todo Y tampoco es que No es que tenga mucho De que hablar más Ya está todo analizado Pienso yo Que no se me escapa nada Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Pero os intentaré Traer Cada vez Cada cierto tiempo Un análisis De cada modo de juego Hasta que acaben todos Y bueno Ah por cierto Acabo de subir Un nuevo vídeo En minigames Marino De hecho hago un poquito De spam En minigames Marino Vale está en El primer hueco De mi subbox Además pondré El vídeo En la link En la descripción Y Ah otra cosa Que lo acabo de ver aquí Lo que no me gusta Es cuando tienes Un paquete De ayuda Bueno un paquete De ayuda Delante tuya Y justamente Debajo Tiene un arma Lo que predomina Al darle al cuadrado No es capturar El paquete Sino capturas El arma Eso es lo que No me ha gustado Bueno no sé si es El juego en sí O este modo de juego Pero Ahora veréis Que viene un paquete Ahí lo veis Viene 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 Ah ya está Bueno me matan Ahora voy a por él Mientras lo cuento Nuevo vídeo En minigames Marino Esta vez El juego más difícil Del mundo Está dicho así Oficialmente Así que Bueno aquí lo veis Cojo el paquete Vale me mata Es la siguiente Y bueno El juego más difícil Del mundo Está bien Pasaros para ver El cabreo que me pillé Porque me cabreé bastante Miráis el super grito Cuando hago una Transformación De super saiyan Para que veáis Lo que es Que te cabree un juego Y bueno Pasaros por ahí Tenéis el vídeo En la descripción Voy a poner ya la parte Bueno Ya está en la parte final Le quedan ya unos minutitos Voy a cortar hasta aquí Ahora veréis el final Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós